Soy Andy Rivera y quiero enviarle un fuerte abrazo a todos mis amigos del postre de Hora 13 Noticias Una mezcla de sonidos entre bachata y bolero, así es la nueva canción Bailando Fue de Andy Rivera Es muy romántica, es muy dedicable y era necesario en el género urbano una canción que nuevamente recordara ese lado bonito que tenemos nosotros Y nada, es una canción que invita a la reconciliación, para tener cerca a esa persona que tanto nos gusta Un ritmo para escuchar, cantar y bailar Recuerden seguirme en mis redes sociales Envíenos todas sus sugerencias y comentarios al correo electrónico También pueden estar conectados con nosotros en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Ahí nos buscan como Hora 13 Noticias Termina el momento más dulce, pero continúa mañana como siempre A la hora 13, la hora de las noticias, los espero, feliz tarde